Bienvenido. Ven aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A Ayamé. Por favor, de la Ayamé, que se prende aquí, se prende toda la Côte d'Ivoire. En el mismo tiempo que tenemos aquí, se prende toda la Côte d'Ivoire. Ven aquí. ¿Dónde está? Los sorciers. ¿Dónde está? Los sorciers, ¿no? Las puede ser, los sor juices, ¿Dónde está? ¿C49. ¿Se prendeAUAPPENO? Los dedos. ¿C49. ¿No? ¿No? No, no, no. ¿Dónde está? Todo va hacer? ¿Se pedra? ¿Qué es el concepto de la Bosa? No, 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 no. Es un tema que no nos plazones. Yo te digo el principio. Vamos a empezar. ¿Tú sabes cómo? ¿Tú desde que tu estás nacido? ¿Tú tienes que ser nacido? ¿Tú tienes que ser nacido? ¿Tú tienes que ser nacido? ¿Tú tienes 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 nacido? El me dejó un poco de 20 años, tú estás en la 20 años, me dejó un poco de 18 años. Son mamá tu conoces su nacimiento. Es que no... Yibo... Esto no es normal que tu haya un niño. ¿Cómo vas a estar aquí? Bien, con la ciudad. ¿Cómo? Yo, yo tengo que estar aquí. ¿Cómo te sentís aquí? ¿Cómo te sentís aquí ? ¿Y desde si se sentís aquí en la casa? Hoy, yo me pregunté, ¿cómo te sentís aquí? y a tué sa mère même a la rosa no es eso que la laisse depuis quand vous avez su que les sorcières 3 meses ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Pueden hacer un montaje? No, hay gente que dice esto para nos gater Porque quieren salir nuestra imagen O sea usted que veniste, yo no lo conozco ¿Vos sabéis que veniste? ¿Vos sabéis que veniste? ¿Pueden hacer 3 meses? ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah, le mencioné, vamos a hacer mi trabajo Si yo me pregunté, se está conveniente que tenéis tres meses ¿Qué es lo que se está conveniente que está haciendo tres meses? Porque ella tiene su madre ¿Y lo ha dicho que tiene tres meses que ella está en el marco? ¿Y lo hizo? ¿Y lo ha dicho? ¿Tres meses 3 meses? ¿Crees tres meses que has su que ella está en el marco? ¿Tres meses 3 meses... ¿Crees 3 meses 3 meses... No, es tres meses o tres años. No, es el que dice tres meses. Cuando te la tué, te la tué. Pero tú te la tué, ¿sabes? Tres meses. ¿Cómo te la tué? Ella se la tuó. 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 ¿Cuándo te la tuó? Ella se la tuó. Tu es nacido con esto. F área siempre. solucción. ¿Puedes tener la tuó? Ah, hay un delito, lo cathólico. Coi que te salió en her expire. ¿Por qué te la tuó y vas? No. ¿Y a qué te montar su cuerpo y vas? ¿Tu lo dijo? Me dijo que viene con ti. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No ¿No? ¡No! No ¿No? ¡No! 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 por ejemplo, otro el tema de la analogía si no es ver... no me as amistad no entiendes con ¿me han? no, 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 ¿verdad? no estoy en la edad de trabajo no está no entiendo... si tú vas a ver... ¿no entiendo? ¿no entiendo... no, no, no... no entiendo... ¿Pero de un Nintendo? ¿No hay un poco de agua? ¿No hay un poco de agua? ¿Cuál es la pésa? ¿No hay un poco de agua? Cuando pose una pregunta, hay que me responder. Porque ustedes son nombre de ellos. Si usted no trabaja, usted tiene la convicción de depravir. Es una gracia. Entonces, vamos a. Si usted no continúa, usted no stop y se va. ¿Tú estás nés conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? Seguir a que no se va a ilegal, no se va aics responder. Ya me dejó, pero tú debes a que te regal. Ya, tú debes a que te he hecho. ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? Este es un poco de agua. ¿Entendrían que no te hagan? ¿Qué haces conmigo? ¿Lo robaste en la familia? ¿Si? ¿Cómo se hagan conmigo, conmigo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Bien! Go se tue. ¡Bien! ¿Te has tué? ¿Tu no está bien? ¿Se te siente muy bien? ¡Bien! 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 ¿Tú has tué combien de personas? ¡Bien! 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 53 o un 3? 53 o un 3? Hein? C'est quand un 3 On n'écrit pas C'est quand un 3? C'est petit Un 500, un 1000 On n'a pas trop mangé Hein? Tu veux être délivré Tu veux être délivré? Comment tu as tué ta maman? Ma maman Elle vient de me malade Malade et je suis âgée C'est pas âgée Comment tu l'as tué? C'est âgée Elle a mis un trou Mais ça a congé Non, tu as voulu donner à manger la sorcière de gueule à ta maman C'est ce qui l'a tué D'est ce pas? Non, non Attends Mais je sais pas comment tu es là Comme ça tu forces Non, papa Sinon les dieux des sorcières T'as voulu prendre Faut faire attention Et te faire casser chez nous Je suis venu t'aider Faut te maîtriser Faut aller blé blé Ils m'ont dit blé blé Comment t'as tué ta maman? Tu me prends ta force ici Petite force bizarre Tu sais quelle sorcière elle en contient quand tu vois ici Je n'en veux pas Je n'en veux pas Tu ne parles pas à où? Quand vous faites des connerus parce qu'on n'aille pas vous attraper un jour Je n'en veux pas manger Je n'en veux pas manger Je n'en veux pas Je n'en veux pas Je n'en veux pas Je n'en veux pas Vous êtes où? Il y a Clô Clô c'est qui? Il y a Rofa Oui vas-y Il y a Cors Une autre chose Anton et Simeon Oui Vosjets Oui Oui Il y a cost Tu as pris l'espéron? ¿Cómo has recuerado el espérano? Es un poco más. Es un poco más. ¿Dónde está? En una parte. ¿Va? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el espérano. ¿Para que el espérano también? ¿Para que yo te conocí mejor? ¿Para que te ases? Porque va consiguir la encontre. ¿Amen? Laisse-me reposer un poco. La escena es muy peligrosa. chica muy peligrosa. ¿Amen? ¿Para qué haité borrón? ¿4 bus? ¿Ces eso? ¿Qué haité borrón que te tomó 3 bus en Abidjan? ¿No? ¿Para qué? ¿Cabe qué me dice? ¿Sí, es mis bien? ¿Sí, es mídía, estoy bien. ¿¿Y es la gente? ¿Tú has hecho la aventura de Dios? ¿Tú has hecho la aventura de Dios? Sí. Ahora, tú estás ahí, tú no te hablas. ¿Tú sabes que no te hablas? ¿Paste tú vas con Dios? ¡Amen! En un échantillón, el gran programa. Entonces, yo hago una annonce para todos los que quieren estar en este retraso. No hay problema. Desde el 8 de julio, hasta el 11 de julio, en el 11 de julio, tenemos un gran programa de retraso espiritual aquí. Hay que tu sorsieres tomber, tu vas escrasar con las acciones proféticas de tal. Vamos a distribuir de él, el béni, el sinto y todo eso. Gratuitamente, vamos a hacer una acción profética fuente. Cada día, el día, el día, el día, el día y el día, el día, el día y el día, el día, el día, Dios que sirve, que todas estas personas se sientan tantos y para que nos puestes entrar en nuestra bendición. En el nombre de Jesús. ¡Amen! ¡Amen!